Clase de hoy. Es memoria histórica, es un contenido un poquito extenso, ¿verdad? Y la intención era de que ustedes pudieran ver ese documento y poder compartir un poquito, porque más que todo es para que ustedes puedan... Bueno, entonces... Este era el documento que yo les envié. Es de literatura y lingüística. Acá más que todo nos dan una introducción al tema de hoy, ¿verdad? Que es sobre... memoria histórica, que es parte de una sociedad. Recordemos que nuestro país se vio afectado durante 36 años de un conflicto armado, ¿verdad? Interno, que trajo muerte, tristeza, desesperanza en muchas comunidades rurales, mucho dolor, mucho enojo. Personas de gobierno, ¿verdad? Que estuvieron involucradas en su momento y que fueron juzgadas legalmente, ¿verdad? Pero a la larga sabemos de que a veces ya a una sociedad no le interesa tanto que el mismo gobierno los condene, ¿verdad? Como que querer sacar sus propias conclusiones y encontrar en sus mismas venganzas muy personales, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen grandes escritores. Una de ellas acá en nuestro país fue Rigoberta Minchú, que ustedes tal vez en algún momento de básicos escucharon hablar de ella. Premio Nobel también de literatura, ¿verdad? Por el libro que escribió y que ella, pues, en sus memorias recopila lo que ella vivió, ¿verdad? Estando en el área rural ahí en su comunidad y lo vuelve libro, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nacen las historias, en lo trágico, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, lo hemos mencionado también, de que de un evento muy doloroso salió una gran literatura, ¿verdad? Porque es la esencia de ese momento y de eso se aprovechan muchos escritores, por así decirlo, para poder escribirlo y volverlo un bestseller, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos muy presentes que la literatura tiene un sinfín de temas que a nosotros nos pueden llamar la atención o viceversa. Nada, que me interese, ¿verdad? Pero es importante que lo conozcamos porque es parte de su educación y su cultura general. Acá necesito, por favor, que ustedes vayan observando el documento. Necesito también, se los voy a hacer llegar a ver de qué forma porque la idea era que acá les coloco unas preguntas, las copian ustedes y poderlas responder, pero no podemos trabajar si ustedes no tienen el documento. Entonces, caemos en lo mismo de que no podemos avanzar. Estas son las preguntas que necesito que copien ahorita, por favor. ¿Sí las observan en pantalla? ¿Sí observan la presentación? Sí, Vincent. Ok, muy bien. Gracias, mis amores. Gracias, Amanda. Ahí necesito que me copien estas preguntas. El título de nuestra presentación es Memoria Histórica. Saben perfectamente, mis amores, que ustedes tienen que copiar y al final me levantan su cuadernito así brevemente para yo tomar acá asistencia de que sí están trabajando. Y respaldo para ustedes, que sus papis vean de que sí se están atendiendo las clases y a mí que vean de que sí estamos trabajando, ¿verdad? Y que se está cumpliendo con lo establecido. ¿Qué autores se mencionan en el texto? Por favor, necesito como pregunta número uno. ¿Cómo definimos Memoria Histórica? Pregunta número dos. Según Alfonso Reyes, ¿cómo define fenómeno literario? Pregunta número tres. ¿Qué elementos integra el libro de Villa de Luis Guzmán? El libro de Villa, así le llamó él a su libro. Entonces, vamos a ver qué elementos integra en ese escrito. El nombre de tres obras literarias que marcaron trayectoria y que están acá en el documento. Y palabras claves, perdón. Palabras claves en la lectura. Entonces, vamos a indicar, por favor, me ayuda Daniel Calijau. Colaboreme en esta mañana, por favor, hijo, en cuanto a ver las cámaras. Y usted me indica si están trabajando sus compañeros para poder avanzar, ¿verdad? Porque si no, se nos va el tiempo acá. Ah, entonces, copiamos brevemente las preguntas, por favor, y aquí comenzaría ya lo que es su actividad de cuarta unidad, ¿verdad? Con lo de ayer, pues, era un complemento, ¿verdad? Más que todo para dar como que la introducción de arte. Ahora estamos acá con literatura. Ya saben de que su carátula es esencial. Necesito que la elaboren, ¿verdad? Porque es parte de su trabajo y es para terminar muy bien la unidad. Número cuatro, entonces, está de más decirlo, ¿verdad? Que tiene que ir ese espacio de carácter. Me indica, por favor, Dani, cómo vamos a ir avanzando en la presentación. No es mucho lo que vamos a trabajar, para hacerlo más práctico. No es mucho lo que vamos a ir avanzando en la presentación. Ya estamos con las preguntas. Gracias. Gracias. Cinco mis. Ok, muy bien. Gracias, Dani. Vamos entonces a nuestra página. Vamos a nuestra página y vamos a trabajar entonces las preguntas. Palabras claves, por favor, en donde tienen la pregunta de palabras claves de nuestra lectura son estas palabras que estoy subrayando acá. Entonces, literatura como tema o como materia que nos unen esta mañana, la memoria histórica que es parte del tema complementario, la autoficción, los testimoniales y los sedimentos culturales. Esas son palabras claves que complementan toda la estructura del tema, ¿verdad? Entonces, necesito que lo copiemos en la pregunta número cinco, creo que es, ¿verdad? O seis. Seis es la última pregunta. Seis preguntitas que vamos a responder rapidísimamente con la habilidad que ustedes tienen en la lectura, ¿verdad? Entonces, me indica, Dani, por favor, para pasar a la siguiente pregunta. Vamos con qué autores, ¿verdad? Vamos a buscar qué autores son los que se encuentran en la lectura. Es una lectura rápida que vamos a realizar, ¿verdad? Para poder avanzar. ¿Ya, Dani? Van tres. Ok. Dos más, por favor, que le marquen a Dani y su manita. Y ya vamos a trabajar. ¿Ya, Miss? Muy bien, gracias. Pregunta número uno, creo yo, que es el nombre de los autores que aparecen en el texto. Vamos a ir encontrando que está Aristóteles, ¿verdad? Filósofo de renombre y que ustedes lo recuerdan en su curso de filosofía. ¿Verdad? Que es parte también fundamental en las memorias históricas, enfocando está García Llebra, también, ¿verdad? Quien hace también comentarios verosímiles. Es decir, busca lo, ¿qué? Las diferencias y similitudes en un texto, ¿verdad? Para ir comparando entre autores. Porque podemos manejar una misma línea de literatura o un mismo tema, pero cada autor le va a dar su toque personal o su comentario personal. Aquí está Noé Hittrich, ¿verdad? Es crítico literario, quien en su libro Posibilidades de un Género nos narra o nos enfrenta al lenguaje y la relación dinámica entre la ficción, un poco de realidad y la sociedad, ¿verdad? O sea, como nosotros a veces vemos algo ficticio y ya se empieza a transmitir de generación en generación y ya se vuelve un mito o una leyenda también. Es parte de la literatura, ¿verdad? Llevamos tres, ¿verdad? Acá está, perdón, me pasé acá al argentino, Juan José Zaya. Su ficción narrativa comercia con la filosofía, o sea, él también va un poquito con Aristóteles a sus estudios y lo implícito y lo explícito de un tema, ¿verdad? A veces en una palabra nosotros podemos hablar o expresarnos en general. Entonces, él utiliza mucho ese tipo de lenguaje en sus escritos. Está también el filósofo Paul Ricoeur, él en su enfoque hermenéutico, dice, va a una reflexión, es decir, busca unas categorías o identidades narrativas, buscando siempre el relato, ¿verdad? Y ver la dimensión del tiempo, es decir, busca el tema o busca el tema, el contexto y el tiempo que marcó esa historia, ¿verdad? Para volverla parte de una memoria. Recuérdense que ustedes constantemente están guardando en su cerebro, en su área cognitiva, todos aquellos recuerdos que después ustedes van a traer al presente que estén viviendo para poder complementar lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la memorización, ¿verdad? Entonces, acá Klein también utiliza un lenguaje o un proceso refigurado, dice, ¿verdad? Entonces, imágenes que ya han sido interpretadas, él las rescata de ese baúl de los recuerdos y lo trae nuevamente a la realidad. También otro elemento, otro intérprete o autor, como lo quieran llamar ustedes, que le da riqueza a las memorias históricas, ¿verdad? Alfonso Reyes, que también viene en la pregunta ahí, ¿verdad? De Alfonso Reyes, ¿cómo define él el fenómeno literario? Así que de una vez respondemos esa pregunta. Él va a definir un fenómeno literario como una fenomenografía, ¿verdad? La fenomenografía es donde se relaciona lo literario con la persona en su presente, pero también en su futuro. O sea, es como nosotros, por ejemplo, lo que estamos ahorita experimentando, ¿cómo lo vamos a poder compartir en el futuro? ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? O sea, eso ya va a depender de cada punto de vista de usted, las experiencias que ustedes han tenido durante este cambio que hubo para todo, ¿verdad? Esto es mundial, ¿verdad? Entonces, también comparar cómo lo experimentó la primera nación que presentó esta enfermedad y cómo vino, se ha trasladado acá, cómo se ha ido comparando. O sea, hay muchos, muchos, muchos elementos que van a enriquecer las futuras literaturas si lo vemos desde este punto de vista, ¿verdad? Entonces, para tenerlo muy claro. David, ¿qué pregunta, qué dice la pregunta número dos, perdón, hijo? ¿Me la podría leer para buscar la respuesta? ¿Cómo definimos memoria histórica? ¿Cómo la definimos? Vamos a definir, mis amores, por favor. Literatura con contenido social, político y realista. Repito, literatura de contenido social, político y realista. Si yo le pregunto a David ahorita y que él me diga, ¿cómo define ahorita nuestra educación? Si nos vamos a la educación, ¿cuál sería la palabra clave que usted utilizaría para definirme cómo es la educación en este momento? Tal vez sería, es depende del contexto, pero si hablamos de la manera literaria sería como de educación, es que no sé cómo es la palabra, pero yo lo defino como... Ajá, dígame, dígame, dígame. Como educación, educación a distancia, educación en línea con distanciamientos sociales. Exacto, exacto, muy bien, excelente. Recuerden que acá todas las opiniones son válidas, porque cada uno lo está viviendo diferente, aunque estemos en la misma circunstancia, cada uno de ustedes lo está experimentando de una manera muy personal. Entonces no podemos decir nosotros, ah, esto no está bien o a qué obstáculo. No, todos tenemos opiniones válidas, ¿verdad? Porque estamos experimentando la realidad en la que estamos viviendo. Ahora, cuando nosotros ya podemos decir que esto está bien o está mal o correcto o incorrecto, es cuando nosotros vamos a comparar con otra sociedad, ¿verdad? Ya hacemos otro tipo de comparaciones o categorías, entonces ahí sí ya podemos decirlo, porque es muy diferente. Son contextos, como dijo nuestro compañero David, muy, muy diferentes en la forma de vivirlo cada sociedad por su mismo nivel. Ahí sí entra lo social, lo político y la realidad. Porque si nos vamos a una parte del interior del país, ellos lo están viviendo de una manera más desgarradora posiblemente, porque las limitaciones de acceso allá es bien diferente. Los maestros del área rural van a buscar a sus alumnos a sus casas, así que bueno que fuera de aquí a la esquina de mi casa, ¿verdad? Nos tienen que caminar y caminar y caminar grandes senderos para llegar a dejar la tarea a sus alumnos. Son aquellos maestros de vocación, ¿verdad? No cuentan con esta tecnología, pero si ya no lo venimos al casco urbano, aquí a la ciudad ya es un poco más flexible, ¿verdad? Aunque también conlleva de que no todos tienen el acceso tampoco a este tipo de actividad tecnológica. Entonces, tienen que buscarse las formas de cómo conectarse, ¿verdad? Y en algunas ocasiones no lo han hecho por lo mismo, porque no tienen. Entonces, es de ver, ¿verdad? Es de comparar. Muy bien. Dani, Daniel Estrada, ¿me podría leer la pregunta número cuatro, por favor, hija? ¿Qué elemento se integra Villa de Luis Guzmán? ¿Qué elemento se integra Villa de Luis Guzmán? El libro de él está cargado con muchos elementos, vamos a destacar. Él realiza sus escritos viviéndolo de una manera muy personal, ¿verdad? Y cuando él viene y empieza a integrar toda esa fantástica experiencia de vida, dice, toda perspectiva es un intento de sujetar lo múltiple o por amoldar las heterogeneidades de las que ella misma está formada, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, el ser humano es tan complejo, ¿verdad? No somos iguales. Podemos tener la misma estructura corporal en algunos casos o muy diferentes, pero cada uno de nosotros es muy, muy individual, es único, irrepetible. Entonces, los elementos, mis amores, ahí son, antesala al terror, ¿verdad? Antesala al terror, hay un previo golpe de estado en Argentina, porque sucede en la sociedad argentina, y la dictadura de Videla, Macera y Agosto. Entonces, ellos tres, dictadores argentinos, y de esos se enriquece Luis Guzmán y hace su libro Villa. Entonces, ¿qué elementos es? Terror, ¿verdad? Porque recuerden que un gobierno dictador suprimía muchas cosas, y a los pobladores los tenía bajo mucha opresión, entonces eso crea terror a la sociedad. O sea, obviamente eso genera movimientos que los vimos en la unidad pasada, que eran las revoluciones, ¿verdad? Ir en contra de esos dictámenes tan drásticos y buscar alternativas. Entonces, también, y los tres dictadores que se mencionan en el libro de Luis Guzmán es Videla, Macera y Agosto, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta de la pregunta número cuatro. Entonces, para que lo complementemos de esa manera. ¿Qué pregunta es la que nos hace falta? Alejandro, ¿nos hace falta alguna pregunta? Yo no tengo el archivo, ¿eh? ¿Qué manda? Yo no tengo el archivo, para que las preguntas faltan. Ah, pero no copio las preguntas ahorita en el cuaderno. Ah, bien, eso es. Por fin, mi corazón, la pregunta tres. Pero esa es la que nos falta, ¿no? ¿O qué pregunta? No, alguien me podría decir, o ya tenemos las seis preguntas. Y nos falta la número cinco. ¿Y qué dice la número cinco, Febe? Nombre de tres obras literarias que marcaron la trayectoria. Ok. La memoria histórica. Son varios escritos, varios escritores también, que presentan este tipo de trabajo. Y está en la parte inferior de su archivo. Si ustedes logran revisarlo con más, vemos acá, esas manifestaciones, ¿verdad? Por los 30 mil desaparecidos, ¿verdad? Parte también de una sociedad que fue muy lastimada por esas partes violentas, ¿verdad? Que vinieron a lastimar mucho a nuestro, a nuestra sociedad. Nosotros lo vivimos, o sea, obviamente de estas generaciones recientes, ¿no? Pero sus abuelitos, bisabuelos, si cuentan con ellos todavía, o que sus papis les comenten. Los bisabuelos sí vivieron esta época así de terror y de tristeza. Entonces, a veces cuesta levantarse de esto, pero no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, los libros, mis amores, vamos a ver. Acá, acá está. Está Demasiados héroes, ¿verdad? Es un libro que pueden agregar ahí en la pregunta, por favor. Demasiados héroes. Es autoficción, ¿verdad? Recuerden que los héroes, pues, muchas veces son anónimos. Mueven masas, ¿verdad? Y buscan el bien común, pero ya en estos tiempos se está perdiendo esos valores humanos, ¿verdad? Entonces, está también el libro de, acá, El Mundo. Miro por acá. Respiración artificial. Acá, la respiración artificial de Ricardo Pligle. Novela que se da más en la dictadura del país de Argentina, ¿verdad? Y que si nos ponemos a compararlo con la dictadura que fue acá de Jorge Ubico, por ejemplo, que también ya lo vimos con ustedes, también puede haber algunas similitudes, ¿verdad? Porque los gobiernos dictadores manejaron una misma línea, ¿verdad? Que era la opresión y buscar siempre mantener al país bajo sus dominios, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda. Y una tercera podemos encontrarla, vamos a ver, Operación Masacre, que está acá, de Rodolfo Walsh. Y también en colaboración también está Elena Poniatóxka. Ellos también, testimoniales, ¿verdad? Y los testimoniales, más que todo, son los que enriquecen mucha literatura porque es lo que va a recoger el escritor y lo vuelve parte de su trabajo personal. ¿Ok? Tenemos ahí los tres libros. Estos son sugerencias, ¿verdad? Si ustedes ya buscan otros dentro del texto, bienvenido también. Tenemos ya las seis preguntas, Febe, completas. Sí, ya lo tenemos todos. Ok. Dani, ya todos completaron. ¿Sí? 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 Se tarda un poquito es porque está muy lento mi internet. Acá tenemos, vamos a hacer una actividad de comprensión lectora, ¿verdad? Complemento a las actividades que hemos venido trabajando. Entonces, si observamos acá la página, Febe, ¿sí la observan todos? ¿Sí? Bueno, entonces me van a ayudar. Dani, Daniel Calijao, ¿cómo ordenamos esta frase? O bien oración, ¿verdad? Ya en este caso ya es una oración. ¿Cómo la ordenaríamos? Necesitamos ordenarla en este espacio. En este trabajo, en este restaurante. Ajá. Trabaja mi amigo, en creo. Cambiémosle el nombre. Mi amigo, David. Comprobemos si está bien. Excelente. Muy bien. Vamos con la siguiente. Amanda, ayúdeme a ordenar esta oración. Tiempo. Amanda. María. Leé un periódico. Ajá. Escrito en lenguas. Ahora, qué fácil estaba. Vamos a ver. Excelente, muy bien. Vamos, Diana. Una siguiente, Diana. Rápido, ya. Ya sabemos que una hora cien empieza en mayúscula y termina en punto. Eso ya lo tenemos claro. ¿Está Diana o sí está Diana? Bueno, Febe, por si no le funciona el audio a Diana, ya me recordé que no, no le funciona. Febe me va a ayudar con Diana ahí entre las dos. Febe, ¿cómo crearía nuestra oración? ¿Aquellas? ¿Aquellas? Ajá. ¿Tijeras? Ajá. ¿Necesitan? Sí. ¿Urgente? Ajá. ¿Un alfilado de ensayo? Vamos a ver. Incorrecto. Volvámoslo antes. Restaurémoslo. Ángel, ayúdanos a Febe ahí. Ángel y Febe, los dos. Vamos rapidito por el tiempo. Vamos, Febe. Minis, puedo ayudar. Claro, bienvenidos y la actividad es para ustedes. Lo que pasa es que, les soy sincero, como no los veo, no los puedo, no tengo los nombres así. Yo lo estaba haciendo y cabalarme que decía, aquellas tijeras desastre necesitan un afilado urgente. ¿Será que estará bien? Ah, sí. Muy bien, vamos con la siguiente. Vamos, Carla, si no está mal, sí ingresó. Carla, Fernández, necesito que ordenemos esto. Oh, ya, sí, sí está en clase, ¿verdad, hija? Sí. Vamos, pues. Usted me dice, yo aquí, ordeno. Eh, Susana y Jorge. Ajá. ¿Se trabó? ¿Qué pasó? El wifi, mis el wifi, perdón. Ah, bueno. Pero sí, sí me escucha, ¿no? Más o menos. Ah, ok. Alguien que me le ayude a, ya empezamos acá. ¿Daniel o está también? Sí, se casaron el pasado viernes en la Catedral de Girona. Vamos a ver, Febe. Excelente, muy bien. Vamos. Nathalie. Nathalie, Nathalie. ¿Cómo queda esta oración? Ya para terminar, ya. Eh, el río, perdeme, mis. Ajá. Entre los municipios. El río entre los municipios. La primera y la segunda, no sé qué dice, mis. Ter y San Jordi. Ajá. Eso, municipios Ter y San Jordi. Y ahí, ¿cómo está en el lugar? Acá. Ajá. Vamos a ver. No, damos que corregirla. ¿Alguien que nos ayude? Ángel. No ha participado, Ángel. Ya lo había mencionado, Ángelito. Alejandro también, ahí puede participar. Es la última, ya nos quedan dos minutos. Vamos rapidito. El río. Ajá. El río. El río. El río. El río. Ah, ok. De flaca. Pasa. Pasa. Los municipios. Entre los municipios. Ter y San Jordi. Y San Jordi. No. Algo no, una palabra no está bien ahí. Ok. Cambio de ter por de flaca. El río. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno. Ok, mis amores. Gracias. Gracias.